El proyecto que se desarrolló aquí es un proyecto del alumbrado público de toda la colonia, de todos los sectores, todas las joyas, joya 1, 2, 3, 4, 5, anexo joya 2, anexo joya 5, ranchería, chatarrera, cochera y 6 de octubre. El proyecto constó de la instalación de 220 luminarias, 148 postes entre concreto y madera, llegando a los puntos más escondidos, no dejamos ni un solo punto oscuro en la colonia La Verbena, en todo el sector de La Verbena, y es un proyecto que ha beneficiado a más de 30 mil habitantes de esta colonia Verbena y a 15 mil de forma indirecta, pero es un proyecto que la gente está disfrutando. Hoy tenemos una colonia más segura, un lugar donde la gente puede estar en convivencia comunitaria en las noches y vamos a seguir trabajando en pro de la mejora de las comunidades y haciendo una ciudad para vivir.